Hoy nos encontramos fondeados en Puerto Foster, emplazado en el interior de la isla de excepción de la península Antártica. Queremos mandar un cordial saludo por el Día de la Antártida. A toda la comunidad y en especial a la gente que navegó por esta latitud. En el Día de la Antártida, un gran saludo para todos los argentinos. Día de la Antártida